Nadie en el mundo como Mustafa sabe el secreto de enamorar Nadie en el mundo como Mustafa sabe el secreto de enamorar Ya Mustafa, ya Mustafa, estate quieto ya Mustafa No hay que portarse así ni hay que parir, hay que cosquillas tengo en la nariz El sol y Mustafa, la envidia de Arabi Cada año se escapa y viaja hasta París No le importa dejar sola veinte esposas en su harín Él refiere a las francesas que en París le dicen ven Ya Mustafa, ya Mustafa, estate quieto ya Mustafa No hay que portarse así ni hay que parir, hay que cosquillas tengo en la nariz Nadie en el mundo como Mustafa sabe el secreto de enamorar Nadie en el mundo como Mustafa sabe el secreto de enamorar Ya Mustafa, ya Mustafa, estate quieto ya Mustafa No hay que portarse así ni hay que parir, hay que cosquillas tengo en la nariz El sol y Mustafa, la envidia de Arabi Cada año se escapa y viaja hasta París No le importa dejar sola veinte esposas en su harín Él refiere a las francesas que en París le dicen ven Ya Mustafa, ya Mustafa, estate quieto ya Mustafa No hay que portarse así ni hay que parir, hay que cosquillas tengo en la nariz Ya Mustafa, ya Mustafa, estate quieto ya Mustafa No hay que portarse así ni hay que parir, hay que cosquillas tengo en la nariz ¡Mustafa! ¡Mustafa!